Hola Hola Quería grabar un mensaje para ti Para ayudarte a instalarte en tu primera noche En realidad yo solía trabajar en esa oficina antes que tu Ahora estoy terminando mi última semana Como podrás ver así que Sé que puede ser un poco abrumador Pero estoy aquí para decirte que no hay nada de que preocuparse Eh, te iré bien Así que vamos a centrarnos en que pase esta primera semana ¿De acuerdo? Te diviertes tanto Las velas brillarán Pero ellas no brillan tanto Como tu mirar Pero estoy aquí para decirte que no hay nada de que preocuparse Las velas Haz tu sueño verdad Nos encanta estar junto Porque te amamos Porque te amo yo